Ha concluido la Vuelta Ciclística de Córdoba y estamos más allá de la carrera, casi en el instante previo al reposo de quienes fueron los protagonistas principales. Héctor Casina, ganador en la clasificación general, Roberto Brepe, el hombre representando a Córdoba mejor clasificado, y segundo en la etapa de hoy, y Juan Carlos Schieder, pedalista santofesino de Esperanza, ubicado en el tercer puesto de la clasificación general. Casina, ¿cómo se obtuvo esta victoria? Bueno, fue por la organización, por el fuerte equipo que tuve la suerte de integrar, por Roberto Brepe, por Juan Carlos Schieder, por Antonio D'Aleve, por Carlos Álvarez. Por todo ello pudimos obtener este triunfo tan duro en esta Vuelta Ciclística de Córdoba. Muchos piensan que el ciclismo es un esfuerzo puramente individual, sin embargo estas palabras de Casina nos dicen lo contrario. ¿Qué significa correr en equipo, Brepe? Bueno, es una ventaja, puesto que un hombre de un equipo, o un equipo que está formado, siempre puede ir adelante, y entonces los demás se guardan para la otra etapa, ¿no es cierto?, y van llevando a ese hombre que está adelante luego. Llevándolo en esta forma, en que no se vaya la gente, ¿no es cierto?, la gente que está juntamente con él, puntera, como en este caso Casina. Casina agarró la camiseta en la tercera etapa. Tuvimos la suerte de mantenerla, tuvimos mala suerte, pinchado goma, Casina y qué sé yo, y al final, asimismo, pudimos luchar. O sea, cuando él pinchó una goma, tuve que retrasarme yo, para ayudarlo a llegar adelante. Entonces eso es un conjunto de equipo, un equipo que en parte es lo que más se necesita, ¿no es cierto?, porque un hombre individual no puede llegar a triunfar en una prueba de esta. Cieler, su opinión sobre el tipo de competencia, estos 800 kilómetros y algo más que tuvieron que recorrer, ¿es una competencia exigente la Vuelta de Córdoba? Bueno, sí, la verdad que la Vuelta de Córdoba, por el terreno, por todas esas cosas que tiene la carrera, una carrera larga, es una competencia muy exigente, donde tiene que trabajar muy bien el equipo, tiene que ser un equipo donde no exista egoísmo, donde todos trabajen bien, mecánico, auxilio, toda la gente tiene que estar bien organizada para poder llegar adelante en una carrera de esta. Casina, ¿cuál fue el tramo más duro? Bueno, creo que cuando he pinchado en la tercera etapa, bajo la lluvia, el fuerte viento en contra, ahí creo que a lo mejor un poquito el nerviosismo, veía que se me iban los punteros, a pesar de que tenía tranquilidad, porque si yo perdía la camiseta, iba a quedar en mano de Juan Carlos Chigueres. Ese creo que fue el momento más crítico de toda la vuelta. Roberto Brepe, ¿se siente ídolo ya en Córdoba? Bueno, eso no me cabe a mí. El pueblo, el público, ellos son los que tienen la palabra. Yo, lo que he visto, lo que he sentido, se lo agradezco de todo corazón. Porque hubo demostraciones de afecto bastante grandes y profundas después de esta carrera. Indudablemente. Y por lo tanto, en fin, lo único que puede hacer un deportista es regalarle triunfo y así estar con el público. Lo último, ¿cuál es la próxima competencia en los planes de ustedes? Gracias.